Ya todos reunidos y luego de que esta alabara el buen café que prepara Yuki, es como Kyoka pregunta el que las trae a sus dormitorios. Aquí hablan sobre si recibieron el comunicado de la Comandante Suprema, el cual está relacionado con la aparición de los Shukis humanoides. Se destaca el tema de que cada escuadrón de la FEDA trabaja de forma independiente, pero al parecer ahora buscarán la forma de trabajar de manera cohesionada. Tras esto, asumadas en mención de como Himari, al ser subcomandante del séptimo escuadrón, perdió el conocimiento tras el ataque de estos Shukis. Menospreciándola y preguntando si es que quiere arrastrar la reputación de la familia Asuma. Una cosa a aclarar, al parecer Asuma es el apellido de estas dos, ya que por lo que veo, su nombre es Yachijo. Pero por cuestiones de comodidad, le sigo llamando a Asuma. Hasta le dice que se rinde y que regrese a casa. Retomando el tema de los Shukis humanoides, luego de que Tenka hablara sobre esta especie de Shukis, es como Kyoka dice que eso significa que el sexto escuadrón ya tuvo su encuentro. Con esto, entiende el por qué es importante que los escuadrones cooperen entre ellos. Tras Asuma alegrarse de contar con Kyoka, esta volvería a atacar con respecto a que su equipo no es del todo confiable. Refiriéndose a Himari de una manera indirecta, pero directa, menciona que algunos podrían ser un estorbo. Con esto, Kyoka propone evaluar las capacidades actuales de cada uno de sus miembros, así es como decide realizar un combate de exhibición de mato. Lo que llama la atención de los presentes. Yuki, que no sabe qué es, se imagina cualquier cosa. A lo que Ney le explica que es una competencia de fuerza y habilidad entre dos escuadrones. Tras preguntar si está en contra de un combate individual, es como Tenka acepta su desafío. Con esto, la vemos retirarse y es como Himari le pide a Kyoka que la entrene para el evento. Tras tener su aprobación, es como Himari le dice a Yuki reclamarlo como su esclavo a partir de ahora. Ni él se lo cree. Más tarde, luego de que estas comieran de su comida y les quedara gustando, tras un comentario de Himari, Yuki le pregunta a él cómo fue que ahora este terminó siendo su esclavo. Este dice que es por el bien del combate, aclarando que deben ganar sí o sí. Luego de que Kyoka la apoyara para darle su merecido a su hermana, es como vemos a Yuki y Himari salir en el auto, Donde este le vuelve a preguntar él por qué ahora es su esclavo. Himari le comenta que convertir partes de su cuerpo en armas no es su única habilidad, Resaltando el solo usarla porque es compatible. Así, le enseña que su verdadera habilidad es la siguiente, Learning. Al mostrarle su celular con una imagen gacha de su comandante, Explica que puede aprender las habilidades de otros y usarlas en ella misma. Para ello, selecciona la habilidad de alguien en su celular y luego la implementa en ella. Al decir que en este momento puede usar la de Kyoka, Yuki le pregunta si es consciente de cómo es que funciona, La cual solo comenta que escuchó que es físicamente exigente. Y con la siguiente expresión, parece estar dispuesta a hacer lo que sea para derrotar a su hermana. Y justamente llega la hora cuando son rodeados, Por lo que procede a hacer el pacto con Yuki, el cual consigue convertirse, Pero con ligeros cambios a la forma que adquiere cuando está con Kyoka. Aquí se percata que ahora es muchísimo más rápido que con Kyoka, Pero lo que gana en velocidad, lo pierde en fuerza. Aún así lo vemos atacar a una alta velocidad, por lo que consigue acabar con los Shukis. Himari la vemos feliz, puesto que encontró la clave para derrotar a su hermana. Tras Yuki volver a la normalidad, Este le pregunta de entre tantas habilidades, ¿Por qué insiste en utilizar la de Kyoka? Respondiendo que le da la oportunidad de que Yuki pueda ser útil pese a ser hombre. Entonces, es como de la nada se alza la falda, La cual se sorprende preguntando el por qué. Yuki le revela que este es el precio de su habilidad. Cuando se refiere a esfuerzo físico, no se refería a que le exigieran fuerza a su cuerpo. Además añade que no puede moverse a voluntad. Resaltando que la recompensa aún no termina, Y cuando esta le dice que aparte la mirada, Él le muestra que si lo hace, de igual forma no puede moverse. Así Yuki es directo, y le dice que ese es el precio. Por lo que no se detendrá hasta que él reciba lo que inconscientemente quiere. Ya sin opción, se quita la falda, y se postra sobre Yuki. Es una escena que la verdad, agradezco los durillos, Pero igual todo mis meninas. Tras este super momento, es como al regresar, Yuki le recomienda que use una habilidad diferente. Al decir que eso haría si pudiera, Es como Yuki pregunta el por qué no puede. Esta comentó que hay un componente de compatibilidad en la habilidad Learning, El cual degrada la calidad de la mayoría de las habilidades, Hasta el punto de que estas se vuelven inútiles. Dando de ejemplo, que si usa la habilidad de Suruga, Lo único que crecerá en ella, es su gusto. Entonces Yuki le vuelve a remarcar el precio de utilizar la habilidad de Kyoka, A lo que esta, si bien no le gusta, no tiene otra opción. Por lo que Yuki le pregunta el por qué está tan desesperada en ganarle a su hermana. Así, comenta provenir de una familia importante con reconocidos logros en Mato. Al tener hermanas mayores exitosas, Las expectativas en Himari no se hicieron esperar. Tras ver las siguientes imágenes, Yuki se siente identificado con esta. A raíz de esto, su hermana la andaba jodiendo cuando esta no podía seguirles el ritmo. Ahora, ya que cortó lazos con su familia, Es hora de demostrarles que estaban equivocados con ella. Por lo que le exige que la ayude. Es obvio que Yuki le molesta a ver cómo es tratado por ella. Entonces, es como comenta que su objetivo final es convertirse en un héroe como Kyoka. Así es como sentirá que es una nueva versión de sí misma, Si es que consigue ganarle a su hermano. Con esto, Yuki no puede dejar de sentirse reflejado en ella, A lo que menciona que para derrotar a su adversario, Deben crear un movimiento final que logre desmantelarla. Entonces, como Yuki recapacita, Que hasta ahora solo lanza golpes al azar a todo lo que se mueve, Agregando que Himari puede ser la persona que lo ayude a volverse más fuerte. Por lo que dice aceptar ayudarla, Aunque si es su esclavo, Como que no tenía otra opción. Con esto dicho, Yuki pregunta por su rival a vencer, Yimari comenta que su habilidad es Golden Ore, La cual le permite controlar el tiempo, Incluyendo el congelarlo y rebobinarlo. Efectivamente están perdidos. Y ya que estamos hablando de su hermana, La debemos bañarse confiada en derrotarla, Y ponerla en su lugar, Esperando con ansias el día del combate. Volviendo con el dúo, Estos andan afuera, Donde Himari habla que es cierto que el poder de su hermana está en otro nivel, Pero este requiere energía. Y entre más lo use, Más rápido se agotará. Por lo que esa será la clave de su victoria. Así, Yuki sugiere aprovechar su boost de velocidad, Y crear una técnica con la cual puedan superar su habilidad de manipular el tiempo. Si consigue ser lo suficientemente rápido, Y logra conectar un one shot, El cual sea capaz de dejarla fuera de combate, Antes de que siquiera pueda manipular el tiempo, Es como ganarán el combate. Himari haría unas sugerencias, Para que puedan realizar un movimiento, El cual su hermana no puede evadir. Así le pide que intente canalizar toda su fuerza en una sola parte del cuerpo. Para sorpresa, Yuki consigue a la primera concentrar todo su poder en sus piernas, Y aprovechan la aparición de Shukis para poner a prueba esta habilidad. En ese momento, Resalta que ahora es muchísimo más rápido que antes, Pero a la hora de impactar, Este perdió demasiada fuerza. Tras volver a la normalidad, Comenta a verse excedido en concentrar todo en sus pies, Puesto que ahora están exhaustos. Y luego de recibir su recompensa, Algo muy normal para este anime, Es como continúan experimentando hasta perfeccionar su técnica. Así más tarde llega Kyouka, Quien se sorprende de la nueva forma de Yuki. Aquí le tira flores a Himari, Por el hecho de pensar el tema de concentrar su poder en un punto. Pero, Le haría ver la forma de como sacarle jugo a su poder, Y es que esta debe controlar a Yuki sobre este, O más bien domarlo, Que darle indicaciones a la distancia. Así es como veríamos a Yuki sentir más poder, Tras este indicarle que canalice su fuerza en las piernas, Es como un Shuki aparece, Donde esta le dice que ataque. Así es como Yuki consigue realizar su técnica de manera efectiva, Eficaz, Y de un solo impacto. Ambos quedan impresionados, Incluso este dice que se dejó llevar, Por lo que no está seguro de poder replicarlo. Pero esta le dice que no se preocupe, Puesto que más Shukis aparecieron, Con lo que la práctica continúa. Al punto de dejarlos sin nada de energía. Mientras esta le da su recompensa, La cual es verle la parte delantera sin nada, Le comenta que deben practicar y desarrollar consistencia, Ya que su técnica tiende a perder precisión. Con lo que veríamos a Yuki decidió a mejorar y volverse mucho más fuerte. A partir de aquí pasaron los días donde el entrenamiento continuó, Llegando el día del combate. Así es como el sexto escuadrón llega al dormitorio del séptimo, Las cuales demuestran seguridad en que ganarán el evento. Mientras veríamos a Himari y Tsuruga hablar en el baño, Aquí Himari resalta la importancia para el grupo del ganar este evento, Ya que se juega el prestigio de Kyouka como comandante, A la vez que será la última vez que el dúo Yuki-Himari existirá. Por lo que piensa darlo todo. Entonces es como en ese momento la chica que llegó con Tenka y Asuma aparece en el baño, Tsuruga se pregunta cuándo es que esta chica es parte del sexto escuadrón, Mientras Himari la presenta como Sahara, Donde resalta que es alguien que no suele salir de casa. Y si esta demuestra tanta confianza, Que no teme en dormirse junto a estas dos. Al salir del baño Himari tiene un cara a cara con su hermana, Esta última límite presionido a Himari, Pero no es hasta que llega Yuki donde esta se retira, Y le da ánimos pues entrenaron mucho para este momento. Ya en el lugar del combate, Kyouka le pide a Yuki escribir su nombre en la tabla, Así pueden activar la habilidad de Jina, La cual consiste en activar una barrera dibujando una línea en el suelo. Esta actuará como límite de terreno para la pelea, Explicando que solo aquellos que firman tienen acceso a la barrera. Además se resalta que cualquier daño infligido dentro de esta será sanado. Tras presentarse a la chica de la barrera, Quien pertenece al décimo escuadrón, Esta comenta que actuará como árbitro para el combate de exhibición. Luego de mucha paja sin importancia, Es como se da el anuncio del primer combate entre las hermanas Asuma. Las reglas constan de que el que se rinda o se ha noqueado primero, Pierde. Asuma está confiada que ganará, Anunciando que la hará a su empleada cuando esto termine. Pero Himari demuestra seguridad y dice que ganará. Ya una vez Yuki transformado, Es como se da inicio al combate. Asuma empieza a monologar, Recibiendo el one shot de Yuki, El cual la manda a volar, Provocando que use su habilidad para regresar el tiempo 5 segundos, Donde nuevamente el combate se da por iniciado. Himari se percata del agotamiento de su hermana, Por lo que dice continuar con lo planeado. Sin embargo, Asuma dice que es imposible que una hermana mayor pierda contra la menor, Anunciando su siguiente técnica, El prime time. Nioh.